¿Dónde está Nicol? ¡Sí, sí, sí, sí! Hemos encontrado los juguetes Acá tenemos los jaguares ¿Querés jugar al rugby? Ahí tenemos todo Tenemos a Spiderman Acá estamos recorriendo la anónima El sector juguetes El sector jugueteril ¿Querés divertirte? Divertite con esta, capo Ya ¡Sacuila! ¡Sí, sí, sí, sí! Un Renault Sport ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Todo el sector automovilístico Autos de colección ¿Qué tenemos acá? Un BMW i8 Muy bueno En versión negra ¡Oh! La Lamborghini Murciélago, querido Y tenemos un Audi R8 Sport Que es tremendo auto ¡Tremendo! Todo por el sumo Precio módico de 1529 Un Dino sin brazo Dinos con brazos Un mega buque de guerra 4.290 Son de oro Un Yenga O algo así Juegos de mesa Puzzles A ver qué más ¿Qué más hay en la anónima? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en Cutalcó, Neuquén Oh, señor cara de papa ¿Está bien? ¿Sí? Un niño me acaba de pegar No pasa nada Aquí tenemos libros Libros, libros El lion El león Contiene para conocer Todos los libros leones Animal de plástico Y stickers Muy interesante Che ¿Qué tenemos acá? Un tiburoncito Una mochila tiburón A ver Me comió la mano Che Bienvenidos a mi canal Donde podrán encontrar Un poco de todo Muchas pavadas Ay, mirá Está solita La rena René O de los Mappet No sé cuál es Ustedes díganlo Déjenlo en la caja En los comentarios ¿Qué les parece? Es el sapo Pepe La rena René O una tatu anillo Dinosaur Los amigos me pillaron Así que bueno Seguimos Y acá vino el master ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste pareja? Mi hierba De combate Una nueva hierba Azulcita Para tu ideal mate Después ya subiremos El día de mañana Cómo se hace Un mate Bien argentino Y bien elaborado Por Nico El nuevo Erquiaga El número 3 De estudiantes Por si no saben Quien es Erquiaga Fíjense Los jugadores de estudiantes De la plata Y Está el El número 3 Uh, mirá Tenemos Marvel Tenemos un par de Marvel Bueno, DC ¿Cuánto te vale este? Mil pesitos Wonder Woman Toy Story La vaquera Y es de tela Ah, más o menos Media dura Está de tela Y esto es duro El gorro Iron Man Iron Man Tenemos a Iron Man Mirá Pero ven acá Una lookita Para después Tunearlo Tenemos los héroes En pijamitas Con un super Batimóvil Y bueno Los clásicos Hot Wheels Bueno gente Espero que les gusten Y nos vemos en el próximo video Que va a ser Hacer en tomates Gracias